Hola vengadores, bienvenidos a la venganza de los electroalces POM. La venganza de los electroalces POM. Por fin después de 8 temporadas, podremos ver el final de esta gran historia de Juego de Tronos. Pero con todos los impactantes cambios que nos presentaron en el último capítulo, nos surge una gran pregunta, ¿Quién se quedará con el Trono de Hierro? Por eso en este video, te traemos la respuesta de la pregunta de ¿Quién se quedará con el Trono de Hierro y gobernará así todo Poniente? Y debo advertirles que este video contiene spoilers de la octava temporada para que tengan cuidado si no quieren oír de ellos. Y recuerda suscribirte al canal y darle click en la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido vengador. Ya estamos listos para el episodio final de Juego de Tronos. Y con solo un episodio para poder poner final a todas las tramas, existen muchas partes de la historia que aún no se resuelven. ¿Realmente no regresará el Rey de la Noche? ¿Qué hará ahora Gendry con su nuevo título? ¿Dónde rayos se metió Bronn? ¿Fantasma perdonará a Jon Snow por no despedirse de él? Pero existe una pregunta realmente importante que queremos que nos respondan. En esta serie que se ha tratado de todos los conflictos de Poniente por el Trono de Hierro y el gobierno de los Siete Reinos, ¿Quién rayos se quedará con el Trono de Hierro? Cuando comenzamos a ver esta serie hace ocho temporadas, creo que poco imaginaban el largo camino que se tendría que recorrer para llegar a este final. Muertes, venganza, traiciones, caídas de muros, caídas de castillos, muertos vivientes, muertos que vuelven, muertos que solo son muertos, dragones, lobos y gigantes. Por eso se ha vuelto muy difícil tratar de averiguar quién se quedará con el Trono y quién gobernará así los Siete Reinos. Pero pronto con el final obtendremos la respuesta a esta pregunta. Pero hasta que suceda esto, no podemos nosotros dejar de especular. Es bastante obvio que después de los eventos del último episodio llamado Las Campanas, las apuestas de muchos de los fanáticos sobre quién se quedaría con el Trono cambiaron por completo. La devastación de Desembarco del Rey, la muerte de la Reina Cersei y con ello el final de su reinado de terror ha cambiado radicalmente el panorama de lo que podemos esperar del episodio final. En su lugar nos mostraron a Daenerys Targaryen quien ganó el Trono de Hierro con fuego y sangre, casi arrasando con Desembarco del Rey en el proceso. A pesar de que la violenta conquista nos conmocionó por completo y a muchos fanáticos la han llamado poco creíble, los creadores Benioff y Vice insisten en que las semillas de su inestabilidad mental y próxima caída de la Reina Dragón fueron plantadas desde la primera temporada. Y es que durante 72 episodios los ojos de Daenerys estaban mirando firmemente el Trono de Hierro. Recuperar el poder que antes le pertenecía a su familia era toda su motivación. Ahora que se ha ganado el Gran Premio de Poniente con el Trono y proceder a instalarse como la máxima gobernante de los Siete Reinos, nos surge la gran duda, ¿cómo le hará para conservar el poder? Indudablemente Daenerys ya perdió toda su credibilidad en todo Poniente y el poder no será algo sencillo de mantener en estas circunstancias. Ya sabemos que ella no es la heredera legítima al trono. Y seamos sinceros, en el quinto episodio su decisión decepcionó a los últimos aliados que tenía como Jon y Tyrion. Pero que no sea la gobernante más adecuada no quiere decir que no se pueda quedar con el trono a la fuerza. Hay muchos reyes que no eran los más aptos y a pesar de ello gobernaron. Tal es el caso de Joffrey, Cersei o incluso Tommen quien no sabía lo que estaba haciendo. Y no podemos olvidar que ella tiene un dragón que no dudará en usar en su beneficio si alguien no está de acuerdo con ella. Es por todo esto que no parece probable que ella se quede en su posición de poder después de un ataque tan violento a Desembarco del Rey. A pesar de que sería un gran giro en la trama y sería muy interesante. Pero parece poco probable que llegue al final del capítulo gobernando los Siete Reinos. Sobre todo con tantos enemigos que acaba de ganar. Pero ¿quién podría desafiar a la Reina Dragón en este momento? Puede que no todos los personajes estén listos con su espada para atacar a la Khaleesi. Más bien las circunstancias generan conflictos como es el caso de Tyrion Lannister que tiene un enfrentamiento pendiente con Daenerys que es casi seguro que lo veremos en el siguiente episodio. Porque claramente la Reina Dragón le dijo a su mano que si le volvía a fallar sería la última vez. No podemos pensar en una situación en concreto que orille a Tyrion Lannister a tomar el poder. Porque es un personaje muy inteligente pero siempre ha estado en el lugar de consejero. Seguramente continuará aconsejando al próximo Rey de Poniente. Solo esperamos que con mejores consejos que los que le ha dado a Daenerys hasta el momento. En realidad creemos que necesita mucha suerte a estas alturas para sobrevivir a la furia de la Reina Dragón. Pero si hay algo que ha tenido este personaje por ocho temporadas completas es muchísima suerte. Tal vez Bronn reaparezca para salvarlo de nuevo en un duelo por combate. Por otro lado no podemos negar que uno de los personajes que se le ve como futuro Rey de Poniente es Jon Snow. Este Rey del Norte ha demostrado como en múltiples ocasiones el pueblo lo elige para estar a cargo. A él no le gusta el poder y tal vez esa sea una de las mejores cualidades para el puesto. A pesar de que los norteños lo eligieron como su rey, él decidió hincar la rodilla a favor de Daenerys. Pero la invasión a desembarco del rey lo cambió por completo. Lo vemos en muchas escenas con cara de decepción. Por fin se dio cuenta de que su amada Daenerys no es la mejor gobernante. ¡Oh rayos! ¡Le gusto a la loca! Él es el que tiene el mejor derecho al trono de hierro. No podemos olvidar que es el hijo de Rhaegar Targaryen. Secreto que gracias a Varys ya será de dominio público. Él le agrada a todo el mundo y aunque no quiera gobernar puede que tenga que hacerlo. Como Varys reflexionó sabiamente en el episodio 4. ¿Has considerado que el mejor gobernante podría ser alguien que no quiere gobernar? En la serie nos han estado preparando para que tal vez sea Jon Snow quien tome el trono de hierro. Pero en esta última temporada parece alejarse un poco de este destino. Porque ya en el episodio 5 se ha puesto a Jon en una posición extraña en dirección al final. Su imagen está destrozada, ya que para muchos ahora es considerado como el hombre que hizo posible una de las peores atrocidades que jamás haya sacudido a todo Westeros. Él fue el rey del norte que llevó a todo su ejército a las puertas de desembarco del rey solo para ser testigo de la masacre de la reina Targaryen. Fue él quien confió en esta reina extranjera. Va a ser difícil que se reponga de esta situación. En el caso de su derecho legítimo a gobernar, nosotros creemos que los sobrevivientes de Poniente de algún modo se darán cuenta que un legítimo heredero no significa nada. La capacidad de gobernar un pueblo no viene de quienes fueron tus padres. Podrían con el rechazo de Jon al trono mostrarnos esta crítica social. En el capítulo de La Larga Noche, la infructuosa batalla de Jon Snow contra un dragón no muerto sirvió como una metáfora adecuada para su destino. Nos guste o no, es hacia donde se está dirigiendo este personaje, Jon venciendo a Daenerys por el bien del reino. Se siente muy en el personaje del noble Stark, dejándonos con un final melancólico que se adapta más a este personaje. Pero entonces, ¿quién más podría tomar el gobierno de todo Poniente? Tal parece que algo cambió en Arya en el episodio 5 cuando cayó la fortaleza roja. Pero a pesar de que parece haber decidido que ser una asesina a sangre fría que se empeña en vengarse, probablemente no sea la mejor opción en su carrera después de todo. Tampoco la vemos como una gobernante de los Siete Reinos. Nos la imaginamos más que podría regresar y asesinar a Daenerys o ayudar en otro tipo de misión. Pero no es la única Stark en la que podría recaer el gobierno de Poniente. Sansa tiene el potencial de poder gobernar sin problema alguno. Tiene un gran carácter y hemos visto cómo ha podido tomar el cargo de Señora de Winterfell durante dos temporadas enteras. Es muy buena tomando decisiones, una buena mente para la estrategia y la política, y además parece que le interesa continuar gobernando sobre el norte. Así que por todo ello no nos cuesta trabajo imaginar que extienda su territorio de influencia a todo Poniente. De todos los hermanos Stark, ella es la que más tiene aptitudes de gobernante. Suponiendo que Daenerys esté derrotada, quizás Jon reconozca que Sansa posee un nivel más adecuado para gobernar. Ella también tiene un fuerte vínculo platónico con Tyrion, quien podría servir como su mano. La Señora de Winterfell estamos seguros que continuará en una posición de poder, porque no se puede ignorar el hecho de que ha cambiado mucho este personaje y ha evolucionado durante todas estas temporadas. Todo lo que ha aprendido a lo largo de estas ocho temporadas están siendo puestas en práctica, y nos han demostrado lo capaz que es ella. En cuanto al último de los Starks, es probable que haya muchísimos otros personajes con una mayor probabilidad de terminar en el trono que Bran, quien debemos asumir que se encuentra como un espectador en este final de la historia. Sería muy extraño ahora verlo interviniendo en la política. Por otro lado, no podemos olvidar que a pesar de que ha habido un trono de hierro físico en el centro de esta historia desde el principio de la serie, nunca se ha tratado únicamente de esta silla de metal. Esto es simplemente un símbolo. En el juego de tronos es un poco más complejo el título y todo lo que este conlleva. La historia trata sobre el hombre contra el hombre, y cómo las relaciones entre nosotros pueden definirnos o rompernos. Durante muchísimos años se ha pensado que la serie se reduciría a una batalla épica entre la humanidad por su propia existencia. Pero al final, el ser que simbolizó lo que parecía ser el tema más espantoso de la serie, la muerte eterna, era en realidad más frágil de lo que pensábamos. Y la propia naturaleza humana es lo que toma el verdadero papel de villano. El símbolo del trono representa un gobierno que solo ha orillado a personajes a estar en continua guerra, para saber quién es la persona adecuada a gobernar. Los herederos legítimos, los que quieren más el poder, los que no lo quieren, los más inteligentes o los más astutos. No nos sorprendería que este símbolo de gobierno y poder en el capítulo final fuera destruido como una metáfora de cambio. Esta destrucción del trono podría ser solo física, y que de esta manera haya un nuevo gobierno en Poniente, o por el contrario, que sea un poco más radical con la disolución de los Siete Reinos. En la primera opción puede que haya alguien todavía a cargo de los Siete Reinos cuando finalice Juego de Tronos, pero sentado en el Trono de Hierro, se siente cada vez más improbable. Sería muy adecuado una destrucción de esta silla de espadas, que es un recordatorio de cómo el poder absoluto corrompe absolutamente. Digo, todo esto si no es que el trono ya está destruido detrás de todos los escombros que hizo Daenerys, claro. Pero el desmontaje del trono en el final de la serie parece una apuesta muy fuerte por la forma en la que Benioff y Vice terminarán su serie. ¿Podrían los personajes sobrevivientes crear una especie de consejo para gobernar Poniente de una manera más equilibrada? Personajes como Tyrion, Sansa, Jon, Arya, Sam, Davos o hasta Gendry serían buenos candidatos para un puesto como este. De esta manera, Poniente se estaría protegiendo del poder autoritario que viene de la mano con una monarquía. Pero tampoco descartamos la posibilidad de que la disolución de todo Poniente se lleve a cabo. Recordemos que previo a la invasión de Aegon el Conquistador, cada territorio de este continente se gobernaba de manera independiente. Esta disolución abriría las fronteras y permitiría que cada región se gobernara de acuerdo a sus necesidades. Quizás dejarán el destino de Poniente completamente en el aire. Estamos seguros que no fue una decisión fácil para los creadores decidir quién se quedaría con el trono. Nosotros creemos que será una de las alternativas inesperadas, pero a la vez sustentada en las referencias que nos han tratado de dar durante todas estas temporadas. Destruir el trono y crear un nuevo sistema de gobierno es la que a nosotros nos suena más probable y por la que nosotros apostaríamos más. Pero aún así tendremos que esperar para ver la resolución de esta incógnita en el final de esta serie. De igual manera, si te interesa conocer quién matará a Daenerys Targaryen en el final de Juego de Tronos, te lo dejaremos aquí en las pantallas finales, junto con otros videos que seguro te van a gustar. Por mi parte, yo los veo mañana. Y como siempre, acabas de ver la venganza de los electroalces pop, lo que te hace a ti un vengador. So say we all. So say we all.